Cinco patitos salieron a pasear por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 cuac y solo cuatro vio regresar Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patitos salieron a pasear por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 cuac y solo tres vio regresar Uno, dos, tres Tres patitos salieron a pasear por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 cuac y solo dos vio regresar Uno, dos Dos patitos salieron a pasear por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 cuac y solo uno vio regresar Uno Un patito salió a pasear por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 cuac y solo tres vio regresar Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac y solo tres vio regresar Cinco patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y a todos vio regresar ¡Fuera pañal! ¡Fuera pañal! No quiero más caca en el pañal ¡Fuera pañal! Quiero ir al baño como mamá ¡Fuera pañal! Ya me lo quiero quitar ¡Un, dos, tres, dos! Sé que yo podré, lo voy a lograr Ir al baño y olor dejar Sé que yo podré, lo voy a lograr Fue, 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 fuera pañal Fue, 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 fuera pañal Fue, 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 fuera pañal Ya ha crecido Fuera pañal No quiero más caca en el pañal ¡Fuera pañal! Quiero ir al baño como mamá ¡Fuera pañal! Ya me lo quiero quitar ¡Un, dos, tres, dos, tres, dos! ¡Fuera pañal! Sé que yo podré, lo voy a lograr Ir al baño y olor dejar Sé que yo podré, lo voy a lograr Fue, 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 fuera pañal Fue, 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 fuera pañal Fue, 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 fuera pañal Ya ha crecido Fuera pañal Fuera pañal Fuera pañal Johnny, Johnny Sí, papá Comes azúcar No, papá No me mientas No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Ja, ja, ja Johnny, Johnny Johnny, Johnny Sí, papá Comes azúcar No, papá No me mientas No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja, ja Johnny, Johnny Johnny, Johnny Sí, papá Comes azúcar No, papá No me mientas No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Pa, pa, pa Pa, pa Pa, pa Pa, pa Pi, pi, coche amarillo 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 Pi, pi, coche azul Pi, pi, coche azul Pi, pi, coche azul Pi, pi, coche azul Pi, coche azul Pi, coche azul Uh, 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 uh Uh, uh Uh, uh Pipi, quiero viajar 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 Pipi, voy a llegar 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 ¡Uh! Bipi ya llegué 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 Buen día, señor sol, señor sol Buen día, señor sol, señor sol Buen día, señor sol, señor sol Qué alegría ver que brilla hoy Señor sol, 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 señor sol, sol, sol Señor sol, 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 señor sol, sol, sol Señor sol, 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 señor Señor sol, 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 sol Qué alegría ver que brilla hoy Atención, atención Voy a presentarles al satélite de la noche Piliando para todos ustedes La señora Luna Buenas noches, señora Luna Buenas noches, señora Luna Buenas noches, señora Luna Brilla usted hoy como ninguna Señora Luna, señora Luna Señora Luna, señora Luna Señora Luna, señora Luna Brilla usted hoy como ninguna Buenas noches, señora Luna Buenas noches, señora Luna Buenas noches, señora Luna Brilla usted hoy como ninguna Señor sol, 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 sol Señor sol, sol, señor sol, sol Señora Luna, señora Luna Señor sol, 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 señor Señor sol, sol, sol Quiero dar las gracias a los dos Señor sol, sol, sol Quiero dar las gracias a los dos Quiero dar las gracias a los dos Vamos a jugar Mientras suenen los tambores Y el mundo sea de colores Vamos a jugar Vamos a jugar Usemos nuestra imaginación Bailemos juntos con esta canción Que se pone feliz el corazón Con mis amigos Mis juguetes preferidos O en casa de mis tíos Dentro de casa O afuera en la plaza Las manos en la masa Vamos a jugar 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 Mientras suenen los tambores Mientras suenen los tambores Y el mundo sea de colores Vamos a jugar Vamos a jugar Usemos nuestra imaginación Bailemos juntos con esta canción Que se pone feliz el corazón Con mis amigos Mis juguetes preferidos O en casa de mis tíos Dentro de casa Dentro de casa O afuera en la plaza Las manos en la masa Vamos a jugar 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 Gracias.